Era una mañana de Navidad y la familia estaba muy emocionada. Salieron a la nieve para construir un muñeco de nieve. Pero cuando terminaron, descubrieron que el muñeco de nieve se había movido. La familia se acercó al muñeco de nieve, y se sorprendió al descubrir que era un muñeco de nieve mágico. El muñeco de nieve les dijo que les concedería un deseo si lo dejaban en paz. La familia estaba muy emocionada. El padre deseó que todos los miembros de la familia tuvieran salud y felicidad. El muñeco de nieve asintió con la cabeza y desapareció. La familia se quedó muy sorprendida. Nunca habían visto algo así antes. Se dieron cuenta de que habían recibido un regalo mágico de Navidad. A partir de ese día, la familia siempre recordó la magia de aquel muñeco de nieve mágico. El fin. Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo disfruté compartirla contigo. Ahora acostémonos y calmemos nuestras mentes mientras nos deslizamos hacia el país de los sueños. Dulces sueños Música Música